No te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo aparte y con sus versos se entregó a tus penas Hay una voz que me dice al oído Yo sé que ha venido por ella, por ella Qué amable que te heridas a la vez, la soledad del arrabal Con sus casitas y los árboles que pintan sombras Sentir que todo, que todo la topará Y ganas en lo rebelde de llorar Maldioca tiene la guitarra Bajo un cielo cubierto de estrellas Una sombra parejo al pasado No es de verme jamás con aquella Que tanto me quiso Dios devolvidar En la noche tranquila y oscura Hace el aire, por ese vecino Y para qué recordar que fue tuya Sin hallar tu espera, la fecha por ti A ver la gente Con todo, vamos Luisa, vamos Redomo, arromía, al palo En su familia, con esa gente del mar Verdad, con esa gente del mar Y desde que yo le he venido Yo sé que ha venido Y le agarré a la limón Por esa pobreza que dejó Que amarnos a la vez La soledad del arrabal Con sus casitas y los árboles que pintan sombras Sentir que no pico en la lombra Llegarse en la vez En verdad de llorar Los hermanos Castielos Muchísimas gracias